Una emergencia se registró en el municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba, cuando en la tarde de este lunes ocurrió un incendio en la mina de carbón ubicada en El Campano. De acuerdo con la información suministrada por personas de esta localidad, la deflagración se habría registrado en una de las fábricas de la empresa Carbomás y se desconocen las causas que la originaron. La situación puso en alerta a las comunidades vecinas, toda vez que en esta mina utilizan materiales inflamables, pero la rápida acción de los bomberos voluntarios de Puerto Libertador, que acudieron al sitio, permitió liquidar las llamas y controlar la situación. Más allá de las pérdidas materiales de la incineración, un vehículo y otros bienes de esta empresa, no hubo pérdidas de vidas humanas ni personas heridas, señalan los bomberos voluntarios del municipio de Puerto Libertador.